Información de los refugios En una situación de emergencia, es posible que deba encontrar un refugio de atención colectiva. Si decide recurrir a un refugio en caso de emergencia, debe esperar que se le haga un examen para detectar COVID-19, incluyendo los niveles de temperatura. Debe planear llevar su equipo de suministros de emergencia para tener los abastecimientos que necesita. Asegúrese de incluir desinfectante, cubiertas faciales y jabón en su equipo de suministros de emergencia para que esté bien preparado. Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 mientras esté en un refugio, debe lavarse las manos con frecuencia. Evitar el contacto cercano con otras personas. Mantener una distancia de al menos seis pies entre otras personas y cubrirse la cara. Además, para evitar la propagación de COVID-19, las ubicaciones de los refugios pueden cambiar de ubicación en comparación a años anteriores. Así que manténgase informado sobre las recomendaciones de las autoridades locales.